En promedio son mínimo 13 años de estudio, los últimos cuatro repletos de incontables horas de esfuerzo y sacrificio, cargados de trámites burocráticos que parecen interminables, todas estas vivencias forman parte de la aventura a la que se tiene que enfrentar un estudiante de licenciatura. A pesar de todo ello, una vez terminado el largo camino, no existe una seguridad de empleo para el recién egresado. Lo que queda es una gran improbabilidad, una incertidumbre que se expande por todo el horizonte como un océano. Según estadísticas, México tiene aproximadamente 73 millones de jóvenes sin trabajo, siendo uno de los países que mayor aumento tuvo en la tasa de desempleo en la población menor de 30 años, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El mismo estudio señala que el 22% de los jóvenes en México, unos 40 millones, han entrado dentro de esa clasificación de los llamados ninis, ni estudian ni trabajan, y que dentro de la lista de los 34 países, solo es superado por Turquía, Italia, Grecia y España. Para los jóvenes que logran sobrepasar la situación y encontrar un trabajo, se enfrentan a otro problema constante. Muchas veces tienen que elaborar en empleos asfixiantes, que cuentan con una remuneración muy reducida y en el que es imposible encontrar un crecimiento o desarrollo personal. El hartazgo ante la imposibilidad de crecer profesionalmente orilla a los jóvenes a tener que continuar viviendo en casa de sus familiares, aún entrando a los 30 años. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Es resultado de una actitud generacional o se trata de algo más profundo, entramado en la crisis económica en la que nos vemos inmersos? Lo que sí es bastante claro es que muchos jóvenes están tomando la situación en sus manos. Unos utilizan las nuevas plataformas digitales para encontrar una manera de trabajar y solventar los gastos, como las aplicaciones de taxis ejecutivos. Otros deciden empezar sus propios negocios, con el riesgo que esto conlleva. ¿Existe una solución al desempleo y subempleo juvenil en nuestro país? Y de ser así, ¿la solución debe venir de las políticas públicas de aquellos generadores de trabajo que son los que acumulan las mayores fortunas en nuestro país o de la organización misma de los ciudadanos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Revelarte. Hoy vamos a tratar este tema del cual ya le dábamos cuenta en esta cápsula, el desempleo y subempleo en los jóvenes. Y para hablar de ese tema, saludo a mis invitados aquí en el estudio. Le agradezco al maestro Jesús Gerardo Ríos Almodóvar, académico del CUSEA del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, especialista en empleo y desempleo, así como en salarios. Bienvenido, maestro. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Igor González Aguirre, el exjefe del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Igor. Gracias, Sergio. Bueno, pues decíamos hace un momento, el gran motor del desarrollo son los jóvenes, pero parece que no están encontrando carrocería justamente para este desarrollo del país. Sí, yo creo que planteas una muy buena metáfora. Desde hace ya algunos años se plantea que el sector juvenil de la población debe constituirse y se ha constituido como el motor del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque tenemos quizá como nunca antes y quizá como nunca más vayamos a tener a un sector de la población joven en edad productiva y con una fuerza impresionante como para hacerse cargo de los destinos del país. Pero no basta con tener a un amplio sector de la población en este sentido, sino que es necesario que ese sector de la población, el sector joven, tenga una serie de condiciones en las cuales pueda realmente aprovechar la potencialidad que puede tener. Es decir, ese motor necesita, como bien lo señalas, una buena carrocería y eso es lo que está ausente en este momento. No se cuenta con por lo menos dos cosas, ni con espacios educativos suficientes para aprovechar ese potencial y tampoco con las posibilidades adecuadas para ingresar a los mercados de trabajo, por lo menos de una forma digna, que serían como las otras dos vías por las que este motor podría encontrar una buena carrocería. Yo creo que ahí tenemos ausencias serias y muy importantes y que no pueden resolverse necesariamente en el corto plazo, o por lo menos no se ve un panorama favorable. Maestro, ¿qué panorama tienen los jóvenes en materia de empleo? En materia de empleo, pues ellos tienen, por ejemplo, una distribución así muy acentuada en cuanto a actividades, por ejemplo, dependientes, la mayoría, ¿verdad? O sea, quiere decir que y sobre todo de una forma sin contrato, o sea, la mayoría de esos tipos de trabajadores. Entonces, claro, hay una otra parte que están por su cuenta, otros son empleadores, pero son en minoría, ¿verdad? Inclusive a la hora que se interactúa el aspecto del trabajo por cuenta propia y el contrato, el tipo de contrato que es de una manera informal, o sea, no escrito, eso genera una informalidad más amplia, o sea, un contexto informal más amplio en la parte de los jóvenes. Eso es en cuanto al empleo y que estaría destruido pues en ocupaciones así muy concretas en el caso de Jalisco, en ocupaciones, por ejemplo, en servicios, en oficinistas, en la parte de profesionistas, comerciantes y algunos trabajos industriales, que es lo que más resalta la proporción de trabajos de jóvenes en el ámbito de Jalisco según los sectores, ¿no? O sea, comercio, servicios y sector industrial que se encuentra muy fuerte ahí. Sin embargo, les menciono, pues no tienen una suficiente garantía, o sea, existen tan bajo contrato temporal, ¿verdad? Y algunos que tienen el contrato definido pues serían a lo mejor en las cuales se puede ver un poco más de desarrollo de parte para la empresa y para los jóvenes. Eso es en cuanto al empleo. En cuanto al desempleo, en Jalisco o a nivel nacional se habla de una tasa de desempleo pues alta, por ejemplo, a veces que llega de 7 o 8, o sea, dependiendo el contexto, por ejemplo, de recesión, que puede llegar pues muy alta, ¿no? O sea, afectando. Pero eso es en cuanto a medir tasas así. Ahora, medir el número de desempleados respecto a todos los desempleados, pues yo vi que es una cantidad muy fuerte. Esa es una, a la hora de estar revisando pues el desagregado de datos, de microdatos, o sea, este encuentro, por ejemplo, de que, por ejemplo, 130 mil, pues más de 50 mil desempleados, por ejemplo, que equivalen a un 40%. O sea, eso es una cifra, pues, que no se maneja pues o que no se identifica de esa forma. Simplemente se ve por el lado de que una tasa de desempleo, pero ver el número de desempleados respecto a los otros, o sea, en la edad de jóvenes, o sea, es mucha, se me hace mucha. Claro, y que son, no solamente son números, sino historias. ¿Qué le parece si regresando hablamos de los llamados ninis? ¿Y por qué se les llama así? ¿Es correcto llamarles así? ¿Y quiénes son? De eso vamos a platicar después de la pausa en Revelarte. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros estamos hablando del desempleo y subempleo en los jóvenes, y eso nos lleva a un término que en los últimos años ha cobrado fuerza, que es los llamados ninis. Y hablábamos antes del programa, no hacen nada realmente, qué están haciendo, cómo los está viendo el Estado y cómo lo estamos viendo nosotros en la sociedad. Yo tendría tres cosas que señalar ahí. Sería primero una llamada de atención con respecto al término. El término no es inocuo, pues, no carece de consecuencias. ¿Por qué? Porque está asociado, cuando uno revisa, por ejemplo, los informes del Blanco Mundial, está asociado el término nini, jóvenes que no estudian ni trabajan, mal utilizado por cierto, está asociado con un proceso de criminalización. Básicamente se criminaliza al sujeto joven que está en esas condiciones, como si este fuera, y esa es la segunda cosa que me interesaría decir, como si el hecho de no estudiar o trabajar fuera una decisión por parte del joven al que le interesa solo la ludicidad y el ocio. Entonces decide no trabajar ni estudiar para pasársela bien. Cuando las condiciones son otras, cuando la situación de no estudiar o trabajar muchas veces está en función precisamente de que no existen el conjunto de oportunidades educativas o laborales que permitan que el sujeto joven ingrese a alguno de esos dos espacios. Entonces habría que tener mucho cuidado con el término. ¿Por qué? Pues es un término anglosajón que se utilizaba precisamente para designar a la población que por decisión no hacía, ni estudiaba, ni trabajaba, pues, pero es difícil trasladarlo a un contexto como el nuestro porque más que una decisión es una imposición y tiene que ver con, bueno, muchas fallas. En última instancia, esa parte de la población a la que equivocadamente se refiere uno, algunos se refieren como Nini, no hace sino poner de relieve un conjunto de fallas de parte del Estado y habría que llamar mucho la atención sobre este aspecto. Yo me cuidaría mucho de referirme a ese sector de la población como Nini. Bueno, yo he escuchado frases como los Nini son caldo de cultivo para el crimen organizado, ¿no? Esas frases son de personas que están en las instituciones. ¿Qué opina, maestro, de estas personas que aparentemente ni están trabajando ni están estudiando? Sí, digo, ante el riesgo de ser parte del crimen, pues, yo creo que, digo, una herramienta fundamental, pues, es estar, este, pues, bien formado familiarmente, ¿no? Este, tener las bases suficientes como para poder, este, enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Este, y que no se deje llevar sobre el, con el, este, pues, cualquier corriente de criminalidad, inclusive el no hacer nada, el dedicarse a no hacer nada. O sea, este, entonces implica mucho lo que es la fuerza, este, de la familia para impulsar el, el desarrollo fuerte del joven en forma integral. Creo que esa sería una herramienta fundamental para enfrentar, este, situaciones de este tipo, ¿no? Ahora, ¿los instrumentos para medir la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan son buenos? Es decir, sí, 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 sí están diciéndonos qué es lo que hacen, además de no estudiar, de no trabajar, si están estudiando bien a estas personas, o pudieron estar haciendo cosas que no nos estamos dando cuenta, y de eso, de eso hablamos también. Yo creo que ahí, la sanción negativa que viene asociada con el término Nini hace que el dato duro no visibilice por completo la complejidad de este sector poblacional. Por ejemplo, a los Nini, o referirse al Nini, oculta que esta población, la población joven, se encarga, por ejemplo, de cuidar a los adultos mayores, de hacer las labores, de hacer las labores del hogar, de hacerse cargo de los hermanos pequeños, de cumplir con las obligaciones, con algunas obligaciones, ir a pagar la luz, algunos recibos, etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de cosas que no están necesariamente definidas como actividad económica que hacen estos jóvenes que aparentemente no hacen nada, pues, si me explico. Y creo que eso está siendo infraobservado o invisibilizado, por lo menos. Creo que habría que afinar mucho la mirada para tener con mayor precisión exactamente el dato de cómo está distribuida la actividad de este sector poblacional. Sí, porque, digo, en un Nini se dice que no estudia ni trabaja, o sea, que no está en ningún otro sector. Pero, pues, como se menciona, puede estar disponible y eso a lo mejor daría otra cara a la medida, a la misma medida de tomar en cuenta cuántos son, porque de acuerdo a las cifras, quien no estudia y quien no trabaja, pues, son, la más actual son 5.5%, que a mí se me hizo muy baja, inclusive, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos? Pues, estaríamos hablando de, por ejemplo, unos 40 mil personas, ¿no? Aproximadamente. En Jalisco. En Jalisco, aproximadamente. ¿Y a nivel nacional una cifra estimada? No, a nivel nacional no tengo ese dato, ¿verdad? Pero te menciono, o sea, podría incrementar de acuerdo a la metodología, ¿no? Pero pudiera ir sobre la tasa. La media es más o menos parecida, sí. Sí, podría incrementar, yo creo. Y tenemos el caso de estudiantes que terminan su carrera y, oh, sorpresa, ¿no? Se pasaron tres o cuatro años estudiando, preparándose para una determinada actividad, salen y no encuentran un espacio en el mercado laboral. ¿Qué nos pueden hablar de ese sector? Incluso, piensa que no son tres o cuatro años, en realidad, si mides desde la primaria y cuando... Bueno, son 13 años de 100 en la cárcel. 13 años, pero si terminas, por ejemplo, un posgrado, te avientas 20, 22 años, 23 años estudiando, para que al egresar te encuentres con que el mercado de trabajo es súper estrecho. El mercado de trabajo digno, o sea, que te permita más o menos... Y que te permita ganar de acuerdo a lo que sabes y lo que estudiaste. Mira, por lo menos sobrevivir, pues, ya, olvídate que te hagas rico y millonario, difícilmente, pero que ingreses al mercado de una manera más o menos digna y te encuentras con que después de ese trayecto escolar, las posibilidades de ingresar de manera digna al mercado de trabajo son cada vez más estrechas. También es cierto que el mercado de trabajo se está modificando y hay cada vez más actividades, terciarización, o más orientadas hacia la terciarización, que requieren menos presencia física en algún espacio y mayores posibilidades de insertarse en otros espacios más virtuales, por llamarlo de alguna forma. Pero que estas, a diferencia de lo que ocurría con tus papás o mis papás o los papás de nuestros papás, carecen de seguridades fundamentales, como prestaciones en términos de servicios de salud, posibilidades de jubilación, de pensiones, etcétera, etcétera. Y eso, hasta el momento, todavía no hemos sido capaces de captarlo en su justa dimensión. Voy a ir a un corte, maestro, y regresando me platica su opinión sobre este sector que estudia y después no encuentra trabajo fácilmente, por lo menos. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Revelarte. Maestro, el tema del desempleo en jóvenes que estudian una carrera, una licenciatura o incluso un posgrado, ¿no? Lo comentábamos, ¿te puedes también preparar con un posgrado y tener un problema para encontrar trabajo? Yo lo que he estado revisando es que las grandes empresas siempre andan buscando, por ejemplo, para practicantes, ¿verdad?, para incorporarlos en su mayoría a todos, a todos los practicantes. Entonces, una de las medidas por parte de los jóvenes para ingresar de una manera más de inmediato pues sería realmente una, haber trabajado antes en trabajos vinculados, ¿verdad?, y la otra es aprovechar las prácticas profesionales relacionadas con su misma carrera, o sea, específicamente, y no desviarse. Entonces, esa sería una de las vías en las cuales podría evitar que cayera en esa cifra que yo di, pues, de muchos, o sea, el desempleo de los jóvenes, o sea, un número fuerte en los desempleados, ¿no?, o sea, no caer ahí. Doctor, el tema del subempleo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Qué condiciones tienen quienes ejercen un subempleo o quienes ganan solamente por estas reformas laborales que se realizaron donde ya pueden ganar por horas y estos temas? Mira, por ejemplo, puedes encontrarte escenarios tan complejos como este. Un profesional que altamente capacitado y altamente competitivo, que estudió 13, 15, 20, 22 años durante toda su vida y que no logra posicionarse de manera más o menos digna en el mercado de trabajo y entonces tiene que ocuparse por fuerza, desafortunadamente tenemos la mala costumbre de comer, tiene que ocuparse por fuerza en un puesto en el que no aprovecha lo que aprendió durante su formación, ¿no? Entonces, te encuentras, no sé, doctores, maestros o licenciados que no están haciendo investigación, no están enseñando porque necesitan trabajar y están desempeñando otra serie de funciones que no requieren la capacitación tan alta y especializada como la que te puede ofrecer un posgrado o una licenciatura. Entonces, eso impacta de manera directa en el salario, por ejemplo, ¿no? Entonces, y te encuentras con que hay un círculo, un círculo vicioso en el que la capacidad productiva, digámoslo en cifras mucho más amplias, empieza a verse contraída. La capacidad productiva del país, porque lo decía esto hace un momento, ese motor no encuentra la carrocería adecuada. Entonces, eso ralentiza por completo el proceso de desarrollo, el proceso de desarrollo personal, pero también el proceso de desarrollo socioeconómico a nivel nacional. O sea, tiene consecuencias fundamentales. Y aquí hay un, yo lo que veo es un escenario en el que hay un diseño de política por lo menos poco certero, pues. ¿Por qué? Porque el diseño de política en materia de juventud suele ser homogéneo, mientras que las demandas juveniles tienden a ser brutalmente diversas. Y ese desencuentro produce precisamente todo el conjunto de fenómenos y muchos otros más de los que hemos estado conversando hoy, ¿no? Hay un problema ahí de política pública, pues, que está anclado en el Estado como tal. Bien. Nos queda poco tiempo, pero a manera de ir concluyendo, ir cerrando y, pues, dar una conclusión final sobre el tema de los salarios. ¿Qué tan bien o tan mal pagados están nuestros jóvenes en México? Bueno, de acuerdo a las cifras que yo revisé, pues, mucha parte se encuentra en los salarios, por ejemplo, para una cifra semanal. Entre 250 a 1.000 y entre 1.000 y 2.500. Y solamente quien pasa ese límite, digo, ese rango de, por ejemplo, de 1.500 a 3.500 semanales o 4.000 o más, pues, solamente serían aquellos que son profesionistas, que es una minoría que podría alcanzar a esos niveles, que tendría mejores opciones de alcanzar esos ingresos. Entonces, aquí sí, pues, queda, de acuerdo a los datos, sí queda demostrado que a medida que hay mayor nivel educativo, o sea, sí podría alcanzar mayores ingresos, ¿no? Y eso depende de estar insertado también en empresas, pues, que realmente se reconozcan, ¿verdad? Y que no estimen la capacidad de los jóvenes, porque hay muchas empresas que conocen que el mercado de trabajo, pues, falta, falta que se capacite, que haya formación y que hay mucha ineficiencia, ¿no?, en cuanto a las necesidades de las empresas. Doctor, ¿algún comentario sobre los salarios que están ganando estos jóvenes? Fíjate que a diferencia de lo que es, Gerardo, yo veo más bien un proceso de precarización y algo mucho más grave, un proceso de criminalización de amplios sectores de la población joven. Es cierto que a mayor escolaridad hay mayor posibilidad de obtener un mejor salario, pero no siempre es así. Ahí yo más bien observo lo que podría llamarse como una especie de violencia estructural por parte de algunos sectores estatales que tienden a esto, a mantener a la población joven con salarios bajos cuando logran obtener algún salario y, en última instancia, que suelen criminalizar a este sector de la población, lo cual me parece altamente preocupante. Yo no estoy seguro de que haya, de que sea obligatorio que adecuemos los procesos educativos a las demandas, estrictamente a las demandas laborales, porque eso implicaría eliminar aspectos como la preparación en humanidades, la preparación en filosofía, la preparación en sociología, que son miradas o que ofrecen miradas críticas y que no necesariamente son altamente demandadas por los sectores productivos. Yo tendría cuidado con ese tipo de política pública. Con tecnificación. Sí, es complicado, muy complicado. Sí, sí. Bueno, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Quería dar un comentario así muy breve. Sí, sin embargo, el presidente Peña Nieto anda promoviendo esto, que haya más técnico, inclusive el intercambio con otros países como Suiza o César. Así es. Bien, pues les agradezco a ambos. Muchísimas gracias a Jesús Gerardo Ríos, maestro académico del CUSEA, y también al doctor Igor González Aguirre, jefe del Departamento de Sociología del CUC de la Universidad de Guadalajara. Esto fue Revelarte. Yo soy Edgar Olivares. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.